Sabes que rapeo contra el team Este es el mapache y ya caché tu perretín Así te lo voy a decir, está con el skater, el hater, me pasa Si callate te amenizas valenciado No soy el mismo rapero de antes, no ves que ahora rapeo Y al lado tengo mil imagigantes, que onda Y a vos te soplo A vos te gusta la chota Las formas que vengo y no quiero las conecto Y que quieren conmigo si ya sueno perfecto Después de la vergüenza que pasaste en la batalla Que tú te pones defecto Yo caché guacho que vos sos un topo Vos no practicás, pasás peinándote el jopo Y en esta mierda seguro yo me pregunto Se peinan el jopo estos dos juntos Ey te voy a decir que vos sos un zapato Así te lo voy a decir que ejiles como estos estoy harto No me vengas a hablar de que este ejil es topo Y tu rimas ya no gasto Que onda a vos te dejo la amiga del fan Me hice mi batalla, que onda nuevo fan Y a vos te corro porque sos terrible tarado Y a tu amigo no le tiro, mira No está parado Pero vengo y se dieron la misericordización Y lo que quieren conmigo la clavo en el reyón Este me dice un topito pero en el pinto de Capito Porque en tu pieza pasas mirando el quinto escalón Vos pasas mirando el quinto escalón Porque me di cuenta que pasas mirando a la computadora Yo sigo un topizando acá con la demoladora Ustedes son dos tremendos pamplines que vayan para allá Ey ey te digo que acá está en su caso Voy a decir que este gil está fumando un paso Va sos tremendo gil No vengas a rapear más acá que nadie te quiere murir Va de más igual que tu rimas Estaba de más y por eso votabas de más Corte la marca nadie te conoce Por eso yo subo a la montaña, estoy en la cima Otro puto te escupo porque soy arriba de la tarima Yo no lo pongo y saber que la rimas sin falla Y que quieren conmigo si la rimas sin falla Este me dice que yo soy un fan Pero vos te hiciste medio famoso Ey me parece que este team acá ya representa Yo vivo solo rapido por mi cuenta No me importa que me quieran Perro es faulo que eso te importa Pero a vos la gente quiere ir a tu barrio Ya el calor tú que no le contás nada Así te lo voy a decir, no me vengas a hablar de fan Vos te estás escuchando me jerta Willy Drex y se lo fan, así de fan Y que onda este me dice Celo fan Y se nota que en tu casa Cero pan Entonces cero pa Cero pajero acá, yo ya lo estoy echando Pero bueno y sabes que en el digno grande lucho Y que quieren conmigo se la rima ni le lucho Preferizan mi rima que ni se compara Y por lo visto por tu cara su madre no te querían mucho Ya, dependiente Me parece que él nos toca contra dos encarmas dientes Mirame como yo no vengo No vayan a comer chupico No te hacen mucha impotenta pero no te acaban Bien, Pobla Tampo La elección de curado Tres, dos, uno Pasan Se cura La marca de más